Desde el viernes, Fede, que empezó a subir, tanto La Matanza como Esteban Echeverría, empezó a sufrir estas inundaciones. Y el panorama es este, mirá, le voy a pedir a la cámara que gire, gente entrando y saliendo. Algunas personas a babuchas de otras, a UPA, para que no se mojen porque son chicos, otros en canoa. La verdad es que en este horario, igual que como lo vimos ayer, la gente se anima a entrar y salir continuamente. Muchos chicos, muchos jóvenes que van hasta la ruta, hacia Camino de Cintura, a buscar ayuda. Sí hemos visto ayuda del municipio ahí, sobre la ruta, pero uno tiene que ir a buscarla. Los que entran, entran con botellas de agua. Esto es fundamental porque no hay agua potable, entonces esta gente necesita el agua para tomar, por supuesto, para cocinar, para higienizarse, pero no es lo único que necesita. Están necesitando todo tipo de repelente, de fushi, son muchos los insectos que hay. Mirá, nosotros vamos a intentar entrar a esta casa, ¿por dónde? Acá siempre tenemos el mismo problema que al no haber, por acá, al no haber clacas, siempre hay zanjas, ¿no? Acá estamos. Bueno, derechito conmigo, acá. Esta es tu casa. Esta es la casa de mis padres. La casa de tus padres. ¿Están tus padres? No, no, los tuve que sacar. Los sacamos por la inundación que subió, pero bueno. ¿Cuántos años? Y tienen casi 80. Así que bueno. ¿Y vos por qué estás acá en la casa de tus padres? Y cuidándolo, porque si no, una vez que baja esto, te roban las cosas, a veces los chicos se quedan tan bien, pero bueno. ¿Podemos entrar a la casa? Sí, sí, sí. Vamos a entrar, porque la imagen afuera es esta, ¿no? Agua hasta la rodilla. Y nosotros estamos más o menos 4 o 5 cuadras de lo que es Camino de Cintura. ¿Por dónde? Por acá, porque hay un pocito ahí. Cuidado que acá hay un pozo. Por acá. Bueno, vamos tanteando para no caernos. Cuidado que hay un pozo. Bueno, lo que te decía, Fede, esta cantidad de agua hay a solo 400 metros de lo que es Camino de Cintura. Más al fondo lo que me dicen es que el agua bajó, pero sigue habiendo metro y medio. Bueno, vamos a entrar a la casa. Bueno, miren, todo, por supuesto, sobre las ventanas, la gente, la ropa la tiene completamente mojada. Ayer y esta mañana, llovió bastante. No fuerte, no fuerte, pero sí constante esa garúa que lo único que hace es mojarte. El agua está helada. Hoy la siento más fría que ayer. Aparte está nublada y no evapora, es lo que nos decía Confe también, ¿no? Sí, pasa, pasa que es muy fría. Aparte cuando se instala en un lugar y más que llovió, corre viento, muy frío. El agua está fría. Una cosa que me dicen es el agua, bueno, por supuesto, el terreno llega un momento que pierde la capacidad de absorción, pero aparte al estar nublado no evapora. No, no, es que no ayuda. A veces uno prefiere que llueva poquito y nada a que corra viento, porque está bien. Viento, frío, ¿quién puede cuidar su casa? Ahora, ¿estás con pantalones cortos? Sí, porque ya no hay ninguna ropa ya que te quede. Larga, ya... ¿Tenés calzado? Sí, zapatillas. Tienes que andar así. Llegar a tu casa, a donde estás, parando, lavarte las cosas con alcohol, la andina, así. Esta es la casa de tus padres. Luz no tiene. Así que vamos a ver, vamos a entrar a lo que es... Ah, miren esto. Esto es la cocina. Lo único que pudimos sacar... Hay desnivel, cuidado, ¿eh? Bueno, entrás acá y esa... No te puedo explicar la sensación, porque está armada la cocina. La mesa, las sillas... Igual el olor, el olor que hay. El olor que hay, sí. El olor que hay a podrido. Es esto, lo único que pudimos salvar. Ve que la ropa que tenemos, mojada. Lo único que salvamos fue esto. Una tele y... Ya está, después... Bueno, lo que estamos viendo acá, entonces, es el lavarropas. El lavarropas, una heladera, la tele que está colgada. Y bueno, mesa... Todo esto bajo una mesa de madera que, por supuesto, el agua empieza, de alguna manera, a arruinar lo que son las patas. Sí, sí, sí. Ya después, bueno, después hay que remarla todo el tiempo para que, bueno, de a poquito ayudarla a los padres para poder tener algo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Esto llega un momento que te da una pena... Es lo que te digo. Te toca emocionalmente, no, sino que es la casa de mis padres, sino a todos los vecinos. Todos los vecinos están de igual manera. Mirá esto, mirá... Mirá esto. Voy a caminar despacio porque, sinceramente, no sé qué estoy pisando. Pero miren esto, miren lo que es esto. Acá, estos abuelos de 80 años, que son los padres de este hombre, realmente, cuando ven esto, es la pérdida total. Total, sí, sí. Es lo que te digo. Es feo que te pase. Porque no... El agua no la parás con nada. Con nada. ¿Cómo hacés para...? A ver, te puedo dar dos colchones. Sí, te puedo ayudar con dos colchones, alimento. ¿Y esto cómo lo remontás? No se puede. No se puede. Y no soy yo solo. Imagínate, todo alrededor, todos los vecinos, todo lo mismo. Todo. Gracias a Dios los que tienen techo, un segundo piso, que pueden salvar algo. Pero acá, es lo que te digo, lo único que salvás... ¿Les había pasado, Pablo? Vamos a pasar a otra parte de la casa. Miren lo que es, lo que son... Lo que tenemos, lo que queda. Porque después lo demás ya está todo mojado, este pantalón. O sea, lo poco que van teniendo, la ropa que van usando, la van colgando para secarla. La vamos secando, la vamos secando. Y así pasa, continúa. Miren, esto, esto, tan simple parece. Esto lo necesitan todas las casas. A la noche prenden estos fushis, estos espirales. ¿Por qué? Porque los necesitan por los mosquitos. Es muchísimo los mosquitos que hay a la noche. Eso es lo que nos dicen una y otra vez. Sí, es ahí. Hay una pregunta que no quiero ni hacerla, pero la tengo que hacer. Porque me la imagino y creo que tu respuesta va a ser qué me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo pasaron la noche? Mirá, nos hemos sentado ahí, estirando las piernas. Ahora te voy a mostrar la otra parte, que hay un colchón que pusimos sobre sillas. Que el colchón es más alto y, bueno, nos hemos acostado ahí, tapado con la campera, con lo que tenemos puesto. ¿Rácticamente sentados? Sí, prácticamente. Vamos a ingresar a otra... La verdad es que tengo que hacer esa pregunta, no cómo pasaron la noche. Pero uno se imagina que la noche vos no la pasás bien acá. Porque, sinceramente, sin luz, con el agua, miren dónde tenemos el agua. A las rodillas. Vamos a entrar, a ver. Bueno, acá tenemos lo que es un cuarto. Sí, esto es un cuarto. ¿Qué es lo que digo? Bueno, zafamos dos colchones, tres colchones. Esto hasta que baje todo, hasta que baje todo. Y los bichos y todo eso, ¿cuándo pueden volver? Mis padres, con mis nietos. ¿Tenés una angustia? Y sí, por eso te digo, no solamente en mí, sino en general. Uno crece trabajando para tener lo poco que tiene y lo pierde de dos días, tres días. Y te digo más, lo que te decía hoy, desde hace el 82, que hubo una inundación grande, son 37 años y sigue pasando. Sigue pasando. O sea, no se fijan en lo demás. No nos fijemos nosotros que tenemos 40. Fíjense en la gente que tiene 80, que ya no pueden recuperar más nada. Te marco esto de la angustia, porque este hombre, afuera era uno. Al entrar acá a esta casa, le cambió la cara. Al ver todo esto, le cambió la cara. Sí, no, no, da pena, da pena porque querés ayudar a todo el mundo. Pero cuando te vi entrar a la casa, eras otra persona totalmente diferente al que estaba afuera. Y sí, te da pena, te da pena entrar. Es impactante. Si no, no acá, en todos lados. Vos en la calle, los gritos, te da pena ingresar a tu propia casa, que venís todos los dos días a ver a tus padres y de repente encontrás con qué, qué hacemos. Esta gente no necesita colchones, no necesita frazadas. ¿Por qué? Porque no tiene dónde ponerlas. Este ruido que estamos escuchando, no sé si ustedes lo escuchan, en los techos, son la cantidad de chicos que, bueno, hoy están pasando sus días secos arriba de las casas. Y los vecinos los dejan, por supuesto, porque si no tienen que estar todos mojados, ¿cómo no lo van a dejar? No, no, totalmente, obvio. Si no somos vecinos, así no le damos una mano entre nosotros. Ahora vamos a ir a la otra habitación, pero lo que quiero una vez más resaltar es esto. No necesitan colchones, no necesitan frazadas, porque no tienen dónde ponerlos, porque sinceramente se les moja. Esa gente necesita agua, necesita alimentos, necesita, por supuesto, necesita baños. Pónganle baños en la salida de los barrios. Esta gente no puede ir al baño. Tal vez los hombres en algún aspecto se pueden arreglar mejor, pero las mujeres dicen, no podemos ir al baño, algo tan simple como eso. Miren esto. ¿Guardamos los tubos de gas? ¿Por qué? Porque si no te los roban también. Ahora, cuando baja el tema del agua, ese tema es complicado. ¿Cómo haces? Lo tenés que guardar, tenés que guardar las cosas porque te lo roban todo. Y eso hará que está bajando el agua. Esta es otra de las habitaciones que mirá también, una heladera perdida. Bueno, miren lo que es esto, ¿no? Increíble. Es increíble el lavarropa flotando, literalmente, el lavarropa flotando. Allá hay otro que, el otro será un secarropas, ¿qué es el otro? Paula. Ah, son dos lavarropas. Sí, dos lavarropas. Dos lavarropas. Sí, decime, Paula. No, te interrumpo un minuto porque a la derecha de la pantalla estamos viendo la imagen con el dron. Es impactante ver el agua, o sea, que se puede dimensionar desde arriba en cantidad, la cantidad de agua que hay todavía en la zona y de espacio afectado. No sé si podemos ver la imagen completa por un segundo como para dimensionar. Vos estás adentro de una casa que está dentro de ese lugar que estamos viendo ahora en pantalla. Esto es Esteban Echeverría en este momento. Esta es la cantidad de agua que ha caído y que ha quedado ahí porque no circula. Está como encerrada y la gente detrás radio de lo más afectado. Y además ahora empieza a esparcirse a otros barrios que no había llegado. Por ejemplo, el barrio Cementerio, que hasta ayer tenía muy poca agua, hoy ya tiene agua. Con lo cual se va expandiendo la zona de desastre que ha dejado este temporal. Esta imagen es impactante de lo que estamos viendo, de todo lo que sucede afuera, Paula. Esta casa que estamos viendo es un ejemplo de las muchas casas que ustedes están viendo con el dron. Esta casa donde vemos el lavarropa flotando, la heladera completamente perdida, todas las camas. Vengan por acá a un desnivel. Miren lo que es esto. Esta casa es un ejemplo. Yo he entrado a muchas otras casas. Este es un ejemplo. Y te quiero decir que esta casa hoy es beneficiada. ¿Por qué? Porque el agua la tiene a las rodillas. Más al fondo que nosotros vamos a intentar llegar, hay casi metro, metro y medio. Bueno, esto es lo que les quiero decir antes de entrar a la habitación. Quiero que vean esto. Esta imagen. Así están todos los baños. La gente no puede ir al baño. Esto necesito que tengan en cuenta todos los funcionarios. Necesitamos baños químicos en la puerta de los barrios donde el agua ahí no llegó. Pongan baños químicos porque la gente no puede ir al baño. Dice, estamos completamente olvidados. Están en una situación horrible a la hora de ir al baño. Mujeres embarazadas, gente grande, no pueden ir al baño. Una cosa tan simple como esa. Mirá, veo esto, ¿no? Los cuadros, las fotos y te... Sí, son mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, mi papá. Por eso yo te digo, te da pena llegar a este punto. A ver que no hay solución. Te digo, te vuelvo a repetir, en 37 años sigue pasando eso. Vamos a entrar acá, otro desnivel. ¿Esto qué es? Esta es la habitación de mi papá. ¿Y de tu mamá? Sí, y de mi mamá. Y ve, lo pusimos así y acá pudimos descansar. ¿Ustedes pasaron la noche sobre esta cama? Claro, claro, claro. Sí, y bueno, nos tapamos con lo que tenemos, con la campera. ¿Cuánta gente pasó la noche en esta cama? Mi hermano, mi hermana y yo. Tres personas. Sí, mi papá, bueno, mi mamá se fue a la casa de mi hermana. Y mi papá lo llevé a mi casa. Miren esto, miren esto, ¿no? Bueno, por supuesto, voy a abrir un poco acá porque no hay luz. Toda la cama arriba de las sillas. No, tremendo, tremendo. Sobre esta cama, no sé si ustedes acaban de escuchar, tres personas durmieron sobre esta cama, completamente rodeados de agua, rodeados de agua. Y le pido a Martín que gire acá para la ventana. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. Dios mío. Es agua por todos lados. ¿Bajó algo, Paula? ¿Qué te dice el señor? Realmente, yo no dudo que... De lo que había ayer a hoy, ¿cuánto bajó? No dudo que desde los municipios están colaborando. No dudo que seguramente están queriendo ayudar. Pero no es suficiente. Y el agua, más allá de que sí está bajando, porque lo pudimos comprobar nosotros cuando llegamos hoy y entramos, el agua, mirá, llegaba hasta acá esta mañana. Entonces, sí, efectivamente está bajando. Claro, está bajando, pero muy lento. Pero ahí no termina el problema, Paula. No, empieza, te diría. Ahí no termina. Ahí vienen las enfermedades, los bichos. Ahí empieza el real problema. Nosotros, la verdad que esa es una crítica al periodismo. Venimos siempre cuando el agua está a la cintura. Y después, esta gente sigue luchándola. Él me decía, después de esto, hay que ver cómo recuperan todo. Si lo recuperan... No, claro. Y, por supuesto, limpiar todo esto. Ahí empiezan a necesitar otras cosas. La humedad que quedan, las paredes. Necesitan lavandina, necesitan detergente. La humedad no se va por mucho tiempo. No, no, encima que no se va, te deteriora la casa. Vos te vas a dar afuera, la parte de afuera, como que se está quebrando. Y estas inundaciones provocan eso. Y no acá, es lo que te digo. Todos los vecinos, todos los que estamos inundados, pasa eso.